Bueno, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, whatever lo que sea a la hora que usted vea este video. Estamos empezando nuestro día de trabajo, hoy es martes, 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 este, o por aquí saliendo del garaje, donde se guarda el camión, o el truck, whatever you want to call it, como ustedes quieran decirle, voy camino a buscar el trailer, el trailer, container, vagón, antes de seguir contándole que es lo que va a pasar hoy, comente, suscríbase, y deje su like ahí, pero también si deje el like, deje el comentario, para saber que está pasando por su cabeza, y como vamos con el contenido, pues bien, sin perder más tiempo, sigamos con lo que le estaba contando, continuemos, hoy, son dos paraditas pequeñas, en los dos lugares que voy, me van a cargar, voy a recoger o a buscar una carga, son cerca, voy para York, Pensilvania, eso está como, a donde yo voy, al costumbre que voy, pues son como, nos vamos, me digo como 50, 40 minutos, en el GPS, ya yo sé más o menos, porque yo yendo por esa área, y después de ahí, regresamos acá a Harrisburg, a traer esa carga, y de ahí seguimos con la otra carga, que es para Wittown, 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 Pensilvania, también, ese me queda un poco más retirado, 50 minutos, una hora, máximo una hora, ese otro LifeLow, que tengo que esperar, esperar que me carguen, esas son las dos caritas que tengo para hoy, este, ahí se supone que termine mi día, al menos, al menos, que pueda yo, conseguir algo más, pero no creo, este, nada, ustedes van a ir disfrutando de este viaje, conmigo, conmigo, enjoy the view, and keep watching, subscribe, comment, and give a like. ¡Gracias! 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 se detienen sus likes vamos a esto motiven, motivenme más de lo que estoy porque lo que vamos a mostrarles Pensilvania bueno, parte de Estados Unidos a los que nos conocen por acá si quieren llegarse para acá una casa que por cierto mucha gente que vive en New York y Gary es isolado por allá que son más caras la vida vienen por aquí, se mudan para acá y se quedan para acá se ponen sus caras, se ponen sus bodegas vamos a esto que aquí que está todo Pensilvania, en Hotspur Pensilvania esta es la puerta es Pensilvania así que metan manos hemos llegado aquí a la yarda de bueno de nosotros de la digo nosotros porque aquí que uno deja los contenidos los trailers los dejas aquí y de pequeño los botan y eso vine yo aquí ahora a buscar un viejo trailer bueno aquí está lo que voy a usar esto está más incómodo para que me pare la esquina porque después está uno patinando ahí déjenme abrir las puertas hablamos ahora y 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 no i wouldn't do that to you you know i want to treat you that way no i've been running can't catch up all of what i won't do estamos entrando a la pesa hay un tipo como que no me interesa hay más o menos hay un aire seco hay un tipo de hacerlo y hacerlo vamos a ver se me imaginen que que llevo así un reparo no hay problema revise, dele para allá y mira lo que esta es la guaguita esa que esta a veces porque no estamos porque no hay tanto de ellos por decirlo asi ya pararon a uno ahí ya se me hubo hay eso den eso la duña nos hacen su trabajo nosotros seguimos nuestro nuestro recorrido hacia el viejo york vamos allá suscríbete para que comente recuerde que si ya usted esta suscrito usted esta suscrito al canal si no de la moda la marca de que dais lais verdad si hay mucho take el señor se lo se lo va a agradecer pero yo más como yo le estaba comentando estamos aqui en york ya suena como en york estamos aqui en york ya hemos llegado a york el semáforo el semáforo estaba verde pero si pueden verlo no tengo espacio para cruzar y la caer media media entonces eso que le estaba diciendo que salir a esta hora es un problema es una de las cosas que a mi en la carretera yo si no voy a trabajar yo he visto la salida de esta zona en york algo rica pero nada estamos aqui en el querido york comenten, compartan suscríbanse y seguiremos ok ya estamos como le dije llegando el cliente quedan creo que 7 minutos ya cambié vamonos a ver y y nada y vamos a hacer un recorrido allá lo mas que se pueda en el cliente y ojalá que yo no me tarde ahí y me lo pasen de una a otra o máximo dos horas porque no me obligan no me vaya a ir metido tanto rato se cansa uno y pierde uno el día y no se puede tener lo que hacer en otra carretera pero aqui estoy yo bregando con mi trago miren esto aqui estamos parados ya otra vez esta es la oficina donde nos vamos a chequear ya llegamos vamos a ver que es lo que como es esto hola 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 algo rápido de un pronto me voy a pescar ahí donde están esas cosas como naranjado y después de eso y después de eso tengo que esperar después que estés ahí tengo que esperar a que ella me llame para que ella chequee mi peso así vacío osea algunos lugares si te pesan para saber lo que haría que te pueden poner cuando uno no para uno no bajarse del peso entonces yo me voy a subir aquí en la pesa pues para que ella me llame después que ella me llame me va a indicar y a donde tengo que ir osea que puerta o como es esta brecha ese es el numero que estoy pensando ahora mismo les sigo contando ahora que estoy esperando una llamada de esta señora a ver que es lo que es ok ya ella llamo se me llamo me dijo que salga aqui a la derecha y mira ese amarillo que esta medio cerca mira que estaba ahí ok salgo aquí a la derecha rápido el tráiler pasa en el tubo amarillo allá atrás ahora salgo aquí a la derecha me voy a parquear al lado del dumpster ese blue la vaina esa azul la vaina es de la basura al lado de eso ella me va a llamar otra vez al frente eso es una de las cosas tengo que buscarle bien el dato pero eso es una cárcel aquí en York no se cuanta cárcel hay aquí en York o prisiones pero esa es grande parece que hay la persona de aquí la sangre ya cuando están condenados me imagino que vienen a cumplir las penas y déjame yo parquearme aquí no se al lado de este por el otro lado no se me haga más cómodo ok ya yo me parqueé me hubiese gustado grabarlo yo parqueándome pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo no puedo hacer las dos cosas o podría hacerlo pero es algo que no se puede concentrar más en una cosa que en la otra y puede no sé quién sabe vamos a ver vamos a ver entonces estoy aquí yo estaba en esas pesas yo llegué y me parqué allá al lado del camioncito ese aquí le llaman Yoki el Yoki me parqué al lado de ese se trabaja aquí en Newer House moviendo los trailers de Newer House y eso me subí ahí en esa pesa y eso fue los tubos amarillos estaba hablando que salí a la derecha y ahora estoy acá déjame yo apagar este truck este camión porque no sé cuánto tiempo ya se va a tardar vaya mame y si esto es el primero que llegue ese blanco que está ahí llegó primero que yo o sea cuando yo iba llegando él iba saliendo de la oficina entonces si ese va primero que yo esto va para largo si es así que esto pasa por déjame yo dar un vistazo afuera a ver cómo se ve acá afuera aquí está bueno yo también aprovechar y cambiar el aceite si duro un rato aquí hablando de aceite voy a a chequear el aceite del camión ahí está la cárcel no me quiero acercar mucho porque yo no sé cómo eso trabaja no vaya y se me pegue algo que yo no estoy buscando pero yo la lo chequeado de donde yo me parqué en la otra parte bueno el mío está un poquito más para atrás que este pero no importa todavía hay espacio y y el mío es 53 pies también tengo el truck con el container este no tiene el container a mí y nada aquí estamos miren eso no me dio tiempo a grabarlo desde cuando estaba empezando pero ese hizo lo que yo hice o sea ahí era que yo estaba para que ustedes entiendan el que no sabe o quizás no le llega la imagen a la cabeza a la hora que yo estaba ahí mismo yo estoy aquí calentando una yuquita encebollada con que es lo que hay aquí oh con un pocho no fue una gallina que yo me trabé fue un pocho como un viejo pocho lo único que se me olvidó me estaba lamentando de que no traje el el esto como se llama el aguacate santísimo como se me olvidó el nombre del aguacate se me olvidó el aguacate y no le eché guasacaca a la carne tampoco pero no importa este estamos acá eh suscríbanse dale like comenten estamos aquí estamos aquí lo más limpio posible que se pueda tener el camioncito después le daremos un panel de que lo que es la cama todo aquí está el printer mi almohada mi almohada mi almohada mi almohada mi almohada aquí atrás sinceramente la cama está tirada y es porque a veces yo traigo el hermano mío o el hijo mío se ponen aquí a jugar y a joder y nada más saben estas arregladas no las arreglan bueno bueno mi gente ya voy saliendo de aquí son las 10 y 11 estamos en jorge donde les responde esta mañana ahora vamos saliendo de jorge para harrisburg lo que esta un poco pesada esta carga pesa 42 mil libras casi nada eh este nada vamos a salir de esta baña entregar esta para salir de esta suscríbanse comenten den like y no se tardó tanto tanto que no sé porque estamos haciendo algo pero no me encontré que endure mucho porque como dije son las 10 y 12 ahora yo llegué aquí faltando 15 para las 9 pues que una hora y pico una hora y pico se tardó no está tan mal a veces no va a estar tan mal las horas pues vamos hacia harrisburg pero aquí estamos ya en el tren de harrisburg dejando la carga que le estaba trayendo que le estaba trayendo que le estaba trayendo y esta esta completada ahora vamos otra vez nos enfrentamos allá buscando el control vacío hasta mañana para buscar el otro que nos queda para hacer la próxima carga mi gente ya se murió ahí ya yo salí de esa vaina de ese compromiso vamos por el otro suscribiros den like y comenten bueno aquí estamos echando un poco de combustible combustible como le dije dando un poco de combustible de combustible que vamos camino a Louis Town para el último viaje que es un light flow vamos a esperar que me llenen bueno 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 estamos camino a Louis Town caminose allá caminose allá caminose de la incomete y 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 ya estamos acá en el pueblo de Louis Town como a dos minutos del costo con y este todo un Sh yep el también como ta usch y Talento de que me he movido Vamos a ver si puedo grabar aquí el proceso de Que es lo que se hace cuando no llega Por lo menos esta parte La otra yo le explicaré en un ratito Llego, apago mi camión Y el proceso de darle el número de pick up Y el capitando el trot Vamos a ver si contestan el Como si llame el interruptor Le contestan hasta el primero Ok, me ayudas Sí, me ayudas Ok, me ayudas 611-77-7901 ¿Pero es 611-109? No, es afren 611-77-790 Sí, es de Walmart 611-109 Déjenme comentarle algo a título personal Este baño Este baño A mi me encanta Porque este baño Como ustedes pueden apreciarlo en el video Siempre esta limpio Yo nunca lo encontrado sucio Y el papel de baño Y el papel de baño Ni se diga Eso es Suavecito Deja que yo le puedo mostrar aquí afuera Porque Como él me conoce Pues tengo más confianza A ver que aparece Entonces No sé Voy a hacer 615 ahora Bueno, de lo mío Voy saliendo de la oficina Tuve que cortar el video Cuando Porque No conocemos Él me conoce Y eso Pero obviamente Tengo que dar la información De la carga Y toda esa cosa Entonces Ahora me mandan para la puerta 109-109 Que esa Me queda Al frente Me queda por allá Donde está el camioncito Entonces Vamos a encargar el teléfono Allá donde tú pones que vayas Y yo voy por la puerta 01-109 Amorillo Pues estoy grabando No abrí la puerta detrás Y ahora voy a tener que abrirla A pierde Amorillo Son Las 4 45 Señora Allí El cliente A las 2 y media Y salí A las 4 El caso es Suscríbanse Comenten en like Y aquí Vamos a finalizar El video de hoy Ya camino a Harrisburg Pueden ver ahí El estero 18 18 8 km Ya estamos aquí Miren como se venía Esa vista ahí Ese río de Harrisburg Si Si Como pueden ver y escuchar Yo he terminado mi día de hoy El antro y el tren están desconectados La mano ya están acá Eso que suena ahí es La bolsa de aire Estoy sacando el aire Para que el tren baje Y así cuando yo salga Salgo tranquilo Sin Mucho problema Para que no me roce El chasis El chasis El chasis Y eso Y más si está cargado Quiero mostrarle acá Miren como quedó esa rodienda ahí Entró sin tener que rozar ese muro Ya bajó Yo me voy La bolsa de aire está vacía Eh Bueno en vez de una brecha Ahí Se despegó Ya Ya salgo tranquilo Nada Aquí no le pedamos El video de hoy Gracias por estar contigo Conmigo Comenten Suscríbanse En el like Estamos en el tren de Harrisburg Pensilvania Y nadie Aquí vamos Para la casa No hay de otra Diga usted Compañero Ok Ok